¿Qué es la sociedad por acciones simplificadas por parte de la Comisión respectiva en el Congreso de la Unión? ¿Qué es la sociedad por acciones simplificadas por parte de la Comisión respectiva en el Congreso de la Unión? La calidad de los documentos, la autenticidad de los documentos, también el hecho de que sea en 24 horas, pero no te lo está garantizando ya que tienes que hacer trámites antes. Creemos que el gobierno federal debe de anunciar este tipo de nuevas sociedades de una manera más sólida, más responsable y no de una manera que solo sea para aparentar. Eso lo abordaremos en nuestra columna de la Frontera de esta semana, para que estén muy atentos, esperando que sea de su interés.